Un gran encargo me hizo el Señor cuando naciste tú, que conservara tus pasos hoy, camino de la cruz. Queridos hermanos, queridos amigos, continuamos con nuestro octavo día de la novena a los ángeles custodios. Novena al Ángel de la Guarda Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Santo Ángel de la Guarda, mi amigo querido, y guía solicito en el camino peligroso de la vida, te agradezco de todo corazón por los numerosos beneficios que me fueron dados mediante tu amor y bondad, y por la ayuda poderosa con la cual me protegiste de tantos peligros y tentaciones. Te pido que me dejes siempre experimentar tu amor y tu cuidado. Aleja de mí todos los peligros, aumenta en mí el horror al pecado, y el amor por todo lo que es bueno. Sé mi consejero y consolador en todas las circunstancias de mi vida, y cuando ésta llegue a su término, conduce mi alma a través del valle de la muerte, hacia el reino de la paz eterna, para que por toda la eternidad podamos alabar juntos a Dios, y regocijarnos en su gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Ángel de Dios, hazme digno de tu amor tan tierno, de tu compañía celestial, y de tu protección que nunca falla. Oh Santo Ángel, a quien Dios en su bondad, con su mirada tan tierna y para mi bien, ha confiado mi cuidado y mi guía. Tú me asistes en todas mis empresas, y me consuelas en todas mis aflicciones. Tú me alientas cuando estoy desanimado, y continuamente obtienes para mí nuevos favores. Te agradezco profundamente y de todo corazón, te ruego, oh protector amabilísimo, que continúes tu amable cuidado y defensa contra los ataques de todos mis enemigos. Aparta de mí toda ocasión de pecado. Obténme la gracia de escuchar atentamente las santas inspiraciones, y de ponerlas fielmente en práctica, especialmente te suplico que me obtengas el favor que te pido en esta novena. Aquí se puede mencionar la petición. Protégeme en todas las tentaciones y juicios de esta vida, pero más especialmente en la hora de mi muerte, y no me dejes hasta que me hayas conducido a la presencia de mi Creador en las moradas de la felicidad eterna. Amén. Día octavo. Ángel de mi guarda, fiel amigo de mi corazón, después de haber estado tanto tiempo unidos sobre la tierra, yo confío en que, por tu poderosa intercesión, Dios no nos separará jamás. Tú me has asistido desde mi más tierna infancia. Tú me has guiado por los tortuosos senderos de la vida. Sólo tú me amas sinceramente en la tierra, donde tan rara es la caridad y tan frágil la amistad. Tú me has sacado del abismo del pecado para volverme a la paz de la inocencia. No se perderá el fruto de tanto celo, la obra de tanto amor. Muchas veces te he contristado, muchas veces he correspondido a tu incesante bondad con una negra ingratitud, y ello me pesa con amargo dolor. Y si me amabas todavía, ángel mío, cuando era infiel, ¿me abandonarás hoy, que vengo arrepentido a arrojarme en tus brazos y a colocarme bajo tus divinas alas? Quíame para que, perseverando en mis buenos propósitos, pueda conseguir un día la bienaventuranza eterna. Amén. Letanías a los Santos Ángeles de la Guarda Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. Todos los Santos Ángeles y Arcángeles, rogad por nosotros. Santos Ángeles de la Guarda, rogad por nosotros. Santos Ángeles de la Guarda, que contempláis sin cesar el rostro del Padre Celestial, rogad por nosotros. Santos Ángeles de la Guarda, que nunca os apartáis de nuestro lado, rogad por nosotros. Santos Ángeles de la Guarda, que estáis a nuestro lado con amistad celestial, rogad por nosotros. Santos Ángeles de la Guarda, nuestros fieles exhortadores, rogad por nosotros. Santos Ángeles de la Guarda, nuestros sabios consejeros, rogad por nosotros. Santos Ángeles de la Guarda, que nos preserváis de muchos males del cuerpo y del alma, rogad por nosotros. Santos Ángeles de la Guarda, nuestros poderosos defensores contra los ataques del enemigo maligno, rogad por nosotros. Santos Ángeles de la Guarda, nuestra protección en las tentaciones, rogad por nosotros. Santos Ángeles de la Guarda, que nos ayudáis cuando tropezamos y caemos, rogad por nosotros. Santos Ángeles de la Guarda, que nos consoláis en la aflicción y en el sufrimiento, rogad por nosotros. Santos Ángeles de la Guarda, que nos favorecéis y lleváis nuestras oraciones ante el trono de Dios, rogad por nosotros. Santos Ángeles de la Guarda, que nos ayudáis transmitiéndonos vuestras inspiraciones y estímulos, rogad por nosotros. Santos Ángeles de la Guarda, que a pesar de nuestras faltas, no os apartáis de nosotros, rogad por nosotros. Santos Ángeles de la Guarda, que os alegráis con nuestra enmienda y nuestra perfección, rogad por nosotros. Santos Ángeles de la Guarda, que vivís a nuestro lado y rezáis por nosotros cuando descansamos, rogad por nosotros. Santos Ángeles de la Guarda, que nunca nos abandonáis aún en la agonía, rogad por nosotros. Santos Ángeles de la Guarda, que consoláis a las almas en el purgatorio, rogad por nosotros. Santos Ángeles de la Guarda, que conducís a los justos al cielo, rogad por nosotros. Santos Ángeles de la Guarda, con los cuales un día esperamos alabar y contemplar a Dios eternamente, rogad por nosotros. Príncipes heraldos del cielo, rogad por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Alabada al Señor, todos sus ángeles, vosotros que cumplís perfectamente su voluntad. Por ti, Él ordenó a sus ángeles que te protejan en todos tus caminos. Oh Dios, en la presencia de los ángeles, quiero alabarte, quiero adorarte y bendecir tu nombre. Señor, escucha mi oración y llegue hasta ti mi súplica. Dios eterno y omnipotente, tú que en tu bondad inefable uniste a cada hombre desde el seno materno a un ángel en particular para protección de su cuerpo y alma, concédeme la gracia de seguir fielmente a mi santo ángel y de amarlo mucho para que un día pueda a través de su gracia y bajo su protección llegar a la patria celestial y ahí con Él y con todos los ángeles merezca contemplar tu rostro divino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios en la unidad del Espíritu Santo. Amén. Invocaciones al Santo Ángel de la Guarda Santo Ángel, mi consejero, inspírame. Santo Ángel, mi defensor, protégeme. Santo Ángel, mi fiel amigo, ayúdame. Santo Ángel, mi consolador, fortaléceme. Santo Ángel, mi hermano, defiéndeme. Santo Ángel, mi maestro, enséñame. Santo Ángel, testigo de todas mis acciones, purifícame. Santo Ángel, mi auxilio, ampárame. Santo Ángel, mi protector, ruega por mí. Santo Ángel, mi guía, dirígeme. Santo Ángel, mi luz, ilumíname. Santo Ángel, a quien Dios encargó conducirme, gobiérname. Amén. Gozos a mi Ángel Custodio. Glorioso guardián de mi alma, que en el bello cielo brillas, junto al trono del Eterno, como llama pura y viva. Tú bajas por mí a la tierra, con tu esplendor me iluminas, te haces mi amigo, mi hermano, consolador que me anima. Conociendo mi flaqueza, tú de la mano me guías, y te veo con ternura, quitar piedras de mi vía. A no mirar más que el cielo, siempre tus voces me invitan. Cuanto me ves más humilde, tanto más tu frente brilla. Tú que los espacios cruzas, más rápido que el relámpago, vuela por mí, te lo pido, al lado de los que amo. Con tus alas, seca mis lágrimas, diles de Jesús el manso, y del encanto de sufrir, a mi nombre, di muy bajo. Durante mi corta vida, quiero salvar pecadores, mis hermanos, ángel bello, dame tus santos ardores. Fuera de mis sacrificios, y de mi austera pobreza, nada tengo, ofrécelos a la Trinidad excelsa. Para ti el reino y la gloria, las riquezas del gran Rey, para mí la humilde hostia, y de la cruz el gran bien. Con la cruz y con la hostia, y con tu celeste ayuda, espero de la otra vida, los goces que siempre duran. Amén. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares, ni de noche, ni de día, hasta que me entregues, en los brazos, de Jesús, José y María. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares, de noche, ni de día, no me dejes solo, que me perdería, no me dejes vivir, ni morir, en pecado mortal. Jesús en la vida, Jesús en la muerte, Jesús para siempre, Amén. Amén, Jesús. Ángel de Dios, mi querido guardián, a quien el amor de Dios, me ha querido confiar, en este día, permanece a mi lado, para protegerme, e iluminarme, para guiarme, y orientarme. Amén. Hermano mío, dame la mano, y llévame a Dios. Oh querido ángel de la guarda, presérvame de la desgracia, de ofender alguna vez a Dios. Señor, escucha el sanctus, de mi buen ángel de la guarda, y por su intercesión, concédeme hoy, valor, claridad, y espíritu de sacrificio. Dios, Padre nuestro, que en tu amorosa providencia, enviaste a tus santos ángeles, para cuidarnos, escucha nuestras oraciones, defiéndenos siempre, con tu protección, y permítenos compartir tu vida, con ellos eternamente, por Cristo nuestro Señor. Bendigamos al Señor. Un gran encargo me hizo el Señor, cuando naciste tú, que conservara tus pasos hoy, camino de la cruz, y que guardara tu corazón, sólo para Jesús. que te cuidara con amor, me mandó mi Dios. Que te cuidara con amor, me mandó mi Dios.